Bruno Pacheco no se va a presentar. ¿Usted cree que ante tantas arbitrariedades que existe con el representante del Ministerio Público, con una detención preliminar a la que hemos apelado el día de ayer, pueda presentarse? El día de ayer finalmente logramos una entrevista. En realidad el que estábamos buscando era el señor Bruno Pacheco, pero en este momento está literalmente en la clandestinidad. Pero está conectada con nosotros la doctora Juliana Quiñones. Ella es abogada de Bruno Pacheco. Doctora, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Perfectamente, doctora. Buenos días, ¿cómo está usted? Quisiera comenzar por la pregunta obvia. ¿Dónde está el señor Bruno Pacheco? Lamentablemente, esta defensa técnica no tiene conocimiento de dónde se encuentra el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. Como defensa técnica, yo tengo mis labores como tal, como para poder defenderlo y presentar los escritos necesarios ante la justicia. Ahora, es decir, usted no conoce su ubicación, pero eso significa que él ha salido del país. Lo que pasa es que... Él ha salido del país. Lo que pasa es que existe una arbitrariedad por parte de la fiscal Carla Cesenarro Monge y el doctor Manuel Antonio Chuyo Zabaleta, que son las fiscales que se encuentran a cargo del caso 398-2021. Lastimosamente, la fiscal Carla Cesenarro Monge emite o solicita una detención preliminar con registro domiciliario y levantamiento del secreto de las comunicaciones. Señor, ¿cómo es posible que la doctora Carla Cesenarro, junto con el juez Chuyo Zabaleta, permitan que mi teléfono, el 912-394-998, que es el teléfono de la defensa técnica y que en todo momento se presentó en el momento del apersonamiento y en todas las diligencias que ha existido? Y ahora lo han considerado como si perteneciera el teléfono al señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. Por otro lado, soliciten el allanamiento de mi vivienda. Mi vivienda. Yo soy defensa técnica. No estoy comprendida en la investigación. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado el día lunes. Es decir, yo tengo la resolución acá, que es, la verdad, bastante larga. Pero en lo que se refiere a las diligencias, dice, o sea, usted vive en Carabahío, ¿no es cierto? No voy a dar la dirección exacta, pero la dirección de Carabahío es la suya. Así es más. Y acá hay una serie de teléfonos que supuestamente son de Bruno Pacheco. Uno de ellos que usted ha citado es el suyo. O sea, ¿qué dice usted, que esto es irregular? No, es que justamente iba la arbitrariedad por parte de la fiscal y yo voy a hacer valer mi derecho por abuso de autoridad, porque los fiscales no pueden hacer o pueden realizar o requerir determinaciones preliminares si es que no tienen conocimiento de dónde se encuentra el señor Bruno Pacheco. El señor en todo momento presentó su arraigo domiciliario, su arraigo laboral. Se presentó ante la audiencia guardando silencio. El señor no se escondió. Lamentablemente, señor Lucar, aquí existe por parte del representante del Ministerio Público un blindaje, porque no puedo decir, con la señora Karenín López Arredondo. Qué casualidad que al día de hoy la señora Karenín López Arredondo no ha sido detenida. O sea, simplemente la señora, ojo, hay que tener claro que es postulante con la audiencia y ella ha reconocido un delito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, pero lo que yo entiendo, lo que yo entiendo... Me imagino que yo... Ya, pero yo entiendo que ella, en este caso de Tarata, no reconoce haber cometido ningún delito. Y por el otro lado, no sé si me equivoco, pero yo entendí que su abogado César Nacazake había dicho que sobre este caso ella no estaba registrada como aspirante a colaboradora eficaz. Le explico. El caso 100, 2021, que es lavado de activos, es la organización criminal. La supuesta organización criminal que está conformada es por el caso Tarata. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces, no es que él diga que está aspirante a colaborador eficaz. Lastimosamente, yo no soy ninguna, no soy ni de derecha ni de izquierda. O sea, simplemente, aquí hay una cuestión mediática porque hay que tener claro que ese caso Tarata es producto... Y acá, en el levantamiento, en la determinación preliminar, le dice, se imputa al señor César Rulfo Bruno Pacheco Casio ser integrante de una organización criminal por haber tenido visitas de la señora Karin López Arredondo y del señor Samir Villaverde. Entonces, eso no es una... O sea, que me determine cuál es el rol que va a tener el representante del Ministerio Público respecto a una organización criminal que no se le puede imputar por visitar. Que si se considera que Karin López también debe... O sea, porque en el documento fiscal no habla de Karin López ni le asigna la comisión de delitos, a menos que yo haya leído mal, ¿o sí? O sea, sobre todo caso, referencias indirectas. No, ella dice, inclusive en uno de los puntos de la detención preliminar, de que ella forma parte de la investigación y ella dice, ella dice de que el señor Arnulfo Pacheco Castillo ha sostenido reuniones y se puede verificar de que coincidentemente entran a la reunión ella y el señor Samir Villaverde. Entonces, pero sí forma parte de la investigación, señor López Arredondo. O sea, yo no... O sea, lo que usted dice... Lo que usted dice, doctora, es que ella también debería ser incluida en las medidas, digamos, de precaución, estas detenciones preliminares y estas... Por supuesto, por supuesto, señor López, o sea, acá hay que decir igualdad de partes. Acá el representante del Ministerio Público está, a lo que yo puedo observar, no está actuando con total imparcialidad, no hay igualdad de partes. Él es el titular de la acción penal. Entonces, como titular de la acción penal, lo que él ha debido hacer es simplemente tomar detener o solicitar requerimiento de detención para todos, inclusive la señora Karen López. Pero la señora Karen López goza de toda la preeminencia. ¿Cómo es posible eso, señor López? Ahora, por otro lado, la defensa técnica. ¿Cómo es posible que el representante del Ministerio Público allane o pretenda allanar mi domicilio? Señor. Pero han ido a su casa, o sea, han tocado la puerta de su casa y han ido... Lastimosamente, y quiero decírselo a la doctora Carla Cesenarro Monge, yo soy el representante del Ministerio Público, que tiene que hacer bien y practicar porque no se van a tener que trabajar en el territorio. ¿Usted ha sido fiscal anticorrupción o estoy equivocado? ¡Exitosa! Usted, o una persona con su mismo nombre, es la que fue fiscal anticorrupción en algún momento. Así es, así es. Yo he sido fiscal anticorrupción en Ucayali. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó? O sea, ¿tocaron la puerta de su casa como si fuera la casa de Bruno Pacheco? Durante todo este tiempo y nosotros nos habíamos percatado de que sí habían efectivos policiales y que estaban siguiendo, ¿no? Entonces, el señor Arnulfo Bruno Pacheco sí venía porque es la defensa técnica. Por el tema de la pandemia, mi oficina está aquí. Yo estoy atendiendo a los de Manzana F2, los de 10A. Ok, entonces, me instalé acá. Entonces, el señor, a la hora que declara inclusivo en el requerimiento y impedimento de salida, sale la videollamada y sale desde mi domicilio. ¿Qué? Que no tiene absolutamente nada que ver porque es lo correcto entre un patrocinado y su abogada. Pero, ¿cómo fue el incidente? O sea, usted dice que sabiendo que era su casa, igual la han allanado, que han ido, han tocado la puerta y han dicho, venimos a hacer un allanamiento. No, ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Han tocado, se han equivocado. Por eso, no es solamente trabajar en escritorio. Hay que salir. Los representantes del Ministerio Público tienen que trabajar en calle también para que sepan qué es lo que está haciendo el efectivo policial. Un obice malo porque han roto, porque han, o sea, han golpeado así, ni han tocado. Le han roto la puerta a un señor que es honorable y se equivocaron porque allanaron la manzana F en lote 10 y mi domicilio es manzana F en lote 10. Ah, quisieron entrar. Mi hija estaba acá y yo ya he mandado mi escrito. O sea, ¿cómo es posible que detendan? Allanaron la casa del vecino ya, pero ¿cuándo fue la última vez, doctora, que usted conversó con Bruno Pacheco? La última vez que he conversado con el señor habrá sido hace unos 15 días atrás porque ya estábamos solicitando la carpeta fiscal del caso 398 y ya quería declarar. Había guardado silencio y es su derecho porque el artículo 71 del Código Procesal Penal así lo requiere y estábamos pidiendo la copia porque... Sin embargo, llamó la atención, doctora, que él anunciara a través de Twitter que había decidido hablar y era una especie de amenaza. Ahora sí voy a contarlo todo o algo así. No estoy diciendo literal, ¿no? Y de repente cuando tiene citaciones a la fiscalía no asiste a las citaciones. No, no, no es así. Él no es que sea una persona que está pechando inclusive al Ministerio Público y va a decir, ok, yo voy a contarlo todo. Él dijo que era un colaborador de la justicia y así lo ha sido. Entonces, él más, él se ha presentado en el caso 240, que es enriquecimiento ilícito. Se ha presentado en el caso 222, que es el tema de los ascensos que están en la Fiscalía de la Nación. Se ha presentado en el 398, que es el caso del allanamiento. Se ha presentado en el caso 381, del caso Azunar. Entonces, ¿cómo pueden decir que el señor está excluyendo o no está participando? Sí, pero ha habido dos citaciones a las que no se presentó, por lo que entiendo. Ya, le estoy explicando. Este caso es en la carpeta fiscal 100 del 2021, que está a cargo de la doctora Luz, de aquí de, no recuerdo su segundo apellido. Yo le he denunciado al órgano de control interno inclusive, porque no es posible de que tiren una notificación bajo puerta y que el mismo día, bueno, yo solicito, me entregan el cargo y el mismo día, un día anterior solicito la reprogramación y me dice la fiscal que no al lugar. ¿Por qué no al lugar? Porque aparte que era la primera citación. En la segunda citación yo solicito copia de la carpeta fiscal que hasta el día de hoy no me responde. Es decir, la razón, según usted, la razón por la que no fue, pero no hubiera sido, digamos, más adecuado ir y decir, me presento, pero no puedo declarar porque no me han entregado la carpeta y no hubiera, se hubiera creado esta supuesta confrontación con el Ministerio Público, ¿no? Es que no es confrontación, señor Nicolás. O sea, no es confrontación. Aquí el caso y la determinación viene de la carpeta 398. Existe, como le digo, o sea, el 398 proviene, o sea, que el lavado activo se le va haciendo en 2021, que viene prácticamente como enlazado porque la organización criminal es del caso Puente Tarata. Y el lavado activo proviene de esa organización criminal. De esa organización. Ahora, doctora, pero lo que interesa en una circunstancia como esta, en un caso, además, con tantos ribetes políticos, y donde siempre ocurre, porque imagínese usted, si cada persona que está siendo investigada dice que la justicia no está actuando de manera adecuada, o que hay una connotación política en lo que está ocurriendo, y no se presenta las citaciones, o no acata las resoluciones, por más injusta que le parezca, esto sería un desmadre, doctora. Usted ha sido fiscal. Es decir, si todas las personas contra los que se toman medidas tomaran la actitud del señor Bruno Pacheco, o sea, la justicia no podría operar. O sea, estaríamos en una situación de rebeldía generalizada contra la justicia. No ha ocurrido ningún desmadre en la fiscalía, porque todo está en orden. La única carpeta fiscal a la que estaba en su derecho, porque era la primera citación, la segunda solicitó la carpeta fiscal. Es más, su asistente de la doctora Taquire se comunica conmigo, y hasta el día de hoy le estoy solicitando cuántos tomos tiene la carpeta fiscal, y no me dice. Entonces usted consigue, ¿quién es el de madre? ¿La fiscalía o somos nosotros? Pero, o sea... Nosotros no somos opcionistas. Pero, ¿qué quiere decir? Bruno Pacheco no se va a presentar. ¿Usted cree que ante tantas arbitrariedades que existe con el representante del Ministerio Público, con una detención preliminar a la que hemos apelado el día de ayer, pueda presentarse? Está sucediendo el mismo caso de la señora Keiko Fukimori, que también hubo una detención preliminar, y al final en sala se declararon incundadas. ¿Cómo puede defender sus derechos en libertad? Están ocasionando daños morales. A mi persona, a mi hija, a la familia del señor Bruno Pacheco. Ya, pero... Ahora, no pueden atribuir teléfonos, disculpe, padre. No pueden atribuir números telefónicos del señor Alufo Bruno Pacheco de los que no son. Ya, pero usted, doctora, pero usted ha hecho la comparación con Keiko Fukimori y hasta donde yo recuerde, cada vez que Keiko Fukimori, que como es público, es una persona con la que yo puedo tener diferencias, pero con respecto al tema de la justicia, cada vez que la han citado, ha ido, cada vez que han ordenado una detención contra ella, la ha acatado. Nosotros también estamos acatando, o sea, en todo. Pero si no está Bruno Pacheco. Eso es lo que parece que... No, es que recién con esta determinación preliminar, ¿qué se va a presentar? O sea, ¿usted cree correcto de que puedan allanar viviendas en las que supuestamente ellos crean o el señor Chuyo Zabaleta, el juez, le dé el amén al representante del Ministerio Público y que no pueda defenderse en libertad? Porque se ha ido. Se ha ido porque, es más, ha salido en televisión, inclusive en otros medios periodísticos, en el momento que el señor ha declarado. Ante la Fiscalía de la Nación. Es más, después, si supuestamente el caso 240 estará a ser reservado, se filtra la entrevista, perdón, su declaración integratoria del caso de enriquecimiento ilícito, del tema de los 20 mil dólares. ¡Exitosa! Bueno, pero en resumen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No se va a entregar Bruno Pacheco? ¿Usted no sabe dónde está? ¿No sabe ni siquiera si ha salido del país? ¿Él en algún momento le expresó su voluntad de salir del país? No, el señor le ha expresado su voluntad de salir del país. El señor lo que pretende es que se realicen las cosas con justicia y con derechos. O sea, no con arbitrariedades, porque conmigo está pasando. O sea, con la defensa técnica está pasando. Entonces, con la defensa técnica está pasando. Pero usted no está segura. Ahora, hemos apelado, o sea, para terminar la detención preliminar, el día de ayer. Entonces, esperamos que la sala resuelva conforme a derecho y que esto no sea un tema mediático y político, sino es un tema legal. Bueno, es ya un tema mediático y político, ¿no? Ahora, la Comisión de Fiscalización del Congreso le ha pedido al ministro del Interior que incluya en el programa de los más buscados a Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente Castillo. ¿Qué piensa usted de esto? Lastimosamente, como estoy diciendo, ese es un tema tan mediático que lo ponen ahora en la lista de los más buscados, ¿no? Como, acá hay un tema. Es la creencia como defensa técnica y hacia las otras personas. Tiene que demostrar el representante del Ministerio Público con pruebas contundentes que el señor Bruno Pacheco es responsable y un insulto penal. Una última pregunta que le rogaría me la responda en un minuto porque tengo que ir a la pausa. ¿Usted ha conversado en algún momento con el señor Bruno Pacheco sobre la posibilidad de que él se acoja a la colaboración eficaz? ¿Sí o no? No. Simplemente, yo soy de las personas que cuando defiende no necesito, discúlpeme la expresión, no es soplón de nadie porque acá las cosas son conforme a derecho. Él ha trabajado como secretario general del Palacio de Gobierno. ¡Éxitosa! No ha sido y no cometió ningún ilícito. Entonces, eso quiero que demuestre y el representante del Ministerio Público también, pero no para colaborador eficaz. Le agradezco mucho, doctora Quiñones, por atendernos. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.